El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Elías Álvarez Hernández, aseguró que los cuatro detenidos el lunes en una colonia del poniente de Morelia en posesión de vehículos robados están relacionados con la muerte del joven atleta Alan Millian. Esto viene de los sujetos que hace 8 o 15 días aproximadamente tuvieron un enfrentamiento con la policía estatal, los cuales desafortunadamente perdieron la vida. Estos tres sujetos, uno de ellos, el apodado del Funda, está directamente relacionado con el homicidio de los jóvenes Alan, además derivado a su entrevista que tuvo con nosotros. El secretario de Seguridad dijo que ya se entregó a la Procuraduría de Justicia de Michoacán todos los elementos que implican con el crimen de Alan a los cuatro detenidos, a los tres muertos durante una balacera con la policía estatal en días pasados y a un prófugo. Esto se escucha en la grabación del detenido. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Un bebé de aproximadamente mes y medio de nacido fue abandonado en un portabebé bajo la mesa de una taquería ubicada en el entronque a la autopista de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El infante no presentaba síntomas de enfermedad. Ciudadanos que esperaban el transporte hacia sus empleos en el entronque a la autopista reportaron el suceso a las autoridades locales. Voluntarios de la Cruz Roja que llegaron al sitio valoraron al niño y lo trasladaron al Hospital General, donde fue reportado sano. El sistema DIF del Estado se hizo cargo del menor en tanto que la Procuraduría de Justicia del Estado investiga el paradero de los responsables del abandono. Con información de Olaf Trujillo León, informa Cuasar TV. La Universidad Vasco de Quiroga firmó un convenio de colaboración con el Banco Santander a través de su programa Universidades para ofrecer becas al alumnado, docentes y personal administrativo que desee participar en intercambios nacionales para continuar o complementar sus estudios. Este acuerdo se suma al signado hace un año para movilidad internacional y con ello brindarles más opciones a la comunidad UBAC, informó Mariana Ortega. En forma de palomas, pavo real, hongos, máscaras de viejitos y los tradicionales con cuernos y cola, así fueron representados por cientos de niños de preescolar los Toritos de Petate en la Plaza Monumental de Morelia este martes de carnaval. Es impresionante la cantidad y la voluntad que le ponen los niños para hacer los Toritos y también sus maestras. Tenemos desde viejitos en los adornos de los Toros, tenemos todos que son de metal, de rock, hay de todo, una infinidad. Provenientes de 19 jardines de niños, ubicados en colonias donde los Toritos de Petate son toda una tradición, estos niños llegaron a la Monumental de Morelia a este festival que se celebra desde hace ya 50 años. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Cientos de fieles católicos acudieron a los templos de Morelia a recibir ceniza, donde los sacerdotes y seminaristas recordaron la sentencia píblica, polvo eres y en polvo te convertirás. Antiguamente vienes desde el pueblo de Israel, en la Biblia está que este pueblo cuando estaba en proceso de arrepentimiento, cuando tenían que hacer una penitencia, pues dice ahí que ellos se echaban ceniza, vaya la redundancia, no se decía que se revolcaban en ceniza prácticamente. La cuaresma durará 40 días y terminará el 24 de marzo, justamente el domingo de Ramos, día que inicia la Semana Santa. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. En aras de erradicar el trabajo infantil en cuatro municipios michoacanos de vocación agrícola, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán, la Organización Internacional de Trabajo y la Asociación Iniciativas para Identidad y la Inclusión, suscribieron un acuerdo que dará opciones de educación e informará los riesgos laborales para niños jornaleros. El proyecto está orientado a prevenir y erradicar el trabajo infantil en cuatro municipios del Estado de Michoacán. Estamos trabajando en el municipio de Chilchota y Coeneo y en los municipios de Yurecuaro y Tanuato. Los primeros dos son municipios considerados como municipios de expulsión de población, jornalera, migrante. Se estima que en Michoacán más de 100 mil personas menores de 18 años de edad trabajan por razones de pobreza extrema. El ICADMI brindará apoyo y asesoría con 250 capacitadores para que las familias jornaleras implementen proyectos productivos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Con la aplicación de 15 mil 414 dosis de vacunación, el Centro de Salud Manuel González Sureña de Morelia arrancará acciones en el marco de la Semana Nacional de Vacunación que se realizará del 23 de febrero al 1 de marzo. La campaña iniciará a las 10 horas en la Plaza del Carmen de Morelia. Nosotros iniciamos acciones a partir de la siguiente semana por la gran cantidad de responsabilidad que tenemos en el Centro de Salud de Vacunar. Nosotros vamos a vacunar alrededor de 402 entre colonias, fraccionamientos y comunidades. Las principales vacunas que se aplicarán son la Sabine contra la polio a menor de 5 años, la Pentvalente contra la hepatitis B, la triple viral, la antirrotavirus y contra el neumococo. Además, se completará el esquema contra la tuberculosis, se aplicará la vacuna contra el tétanos y difteria a embarazadas y se repartirán 8 mil sobres de suero vida oral. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. La Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán presentará una iniciativa al Congreso de la Unión para que todos los mexicanos tengan acceso a internet gratuito, anunció su presidente Roberto Ramírez. Pues estamos impulsando lo que será la primera iniciativa ciudadana que se presentará en el Congreso Federal, que tiene que ver con un beneficio de carácter colectivo a toda la población, el internet para todos. Señaló que se pretenden recabar 104 mil firmas ciudadanas en todo el país, 20 mil en Michoacán, para sustentar la propuesta legislativa. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. Estudiantes michoacanos podrán realizar su servicio social en el Instituto de Formación Policial en áreas de consolidar su instrucción académica y que retribuyen a la sociedad con sus conocimientos adquiridos en las aulas. El convenio fue firmado esta mañana por los titulares del Instituto Guillermo Romero Robles y de la Comisión Ejecutiva del Servicio Social de Pasantes, Amado Contreras Ramírez. Se pretende que los estudiantes de carreras vivan una experiencia que los acerque a los problemas sobre la labor policial y de la sociedad y se conviertan en agentes de cambio. Con información de redacción, informa Cuasar TV.